A la ciudad de Chimbote, Zunafil igual. Por favor, quisiéramos saber cómo podemos apelar a su oposición. Zunafil ha incrementado en los últimos tiempos su presupuesto para que haya fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no ha habido resultados, no ha habido resultados hasta la fecha. No es en realidad fundamental dónde se ubica, lo que tiene que hacer es cumplir su misión, que cumpla bien su misión. Y Zunafil creo que además del presupuesto que ya le dieron, lo que tiene que hacer es supervisar realmente que los trabajadores, donde quiera que se encuentren, tengan seguridad y tengan salud. Esa es la finalidad de la ley. Pero en una región bancas se tiene que respetar también las leyes. Usted es un hombre democrático. Usted es un hombre democrático, respeta las leyes, entonces hay que exigir eso. Tengo que exigirlo. En las capitales de la región las tiene que ser así en sus oficinas. Me corresponde a mí fiscalizar, hay que fiscalizar que eso sea bien. Pero en torno al pedido que le estoy diciendo, ¿va usted a evaluar un poco eso? Porque tampoco no es justo que... ¿Cuál es su pedido, hombre? El caso es Zunafil. Lo han cerrado a la oficina, se lo están llevando a Chimbote, eso tampoco no es justo. No, pero no la han cerrado, o sea, no la han cerrado para la región, ¿no? Se la han tratado de sede. Pero Huaraz es una zona estratégica congresista para 16 provincias de la sierra. Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Huaraz es la capital de la región. Pero también es una zona estratégica. Y deberían estar aquí todos los entes gubernamentales deberían estar acá. Hay que ver por qué se ha ido a Chimbote, posiblemente porque la densidad laboral esté más allá. Pero hay que también tener en cuenta qué es lo que pasa en las provincias. Entonces vamos a buscar, a ver, ¿cuáles fueron las razones por las cuales tomaron esta decisión? Tengo por seguro que es parte de una preocupación también, en este caso, como vamos a decir.